Dos motoladrones fueron capturados en una colonia de la zona 7. Se les incautaron teléfonos móviles y otros objetos ilícitos. Edwin Alexander Solís Martínez, de 23 años, y William Manuel Rivera Vázquez, de 20, fueron detenidos por la Policía Nacional Civil durante un operativo ejecutado en la zona 7 de la Quinta Samayoa. Se les incautaron cuatro teléfonos celulares y un arma de fuego. Al momento de la detención se transportaban en una motocicleta. Fueron interceptados en la Calzada San Juan y 12 calles de la referida zona. Edwin Solís tiene antecedentes por el delito de traslado de municiones de uso exclusivo del Ejército de Guatemala y es indicado de haber participado en el robo de una motocicleta el 26 de octubre pasado en el mismo sector. Los presuntos motoladrones fueron trasladados a torres de tribunales para enfrentar cargos.